Los revoltosos de Colombia no han querido meterse en Medellín, no han querido destruir el metro, no sé si metro o autobuses de estos de los sistemas milenium tras milenium de Bogotá, de Cali, parece que no han querido en Medellín porque ha surgido una situación nueva contra los revoltosos, que es que se ha construido una milicia civil con experimentada gente que estuvo en las fuerzas armadas o lo que fuere, retirados ya, pero que no van a dejar, ellos lo dijeron públicamente, que le destruyan los bienes públicos que son del pueblo. Bastante impuesto que pagaron para que ahora vengan unos fascinerosos enviados por Maduro a destruirle su transporte colectivo. Y lo digo así directamente porque aunque haya sido un apoyo político, por cierto, va mucho más allá, eso de la brisita bolivariana destruyendo sistemas de transporte colectivo y afectando la vida de ciudades enteras, como lo hicieron con Bogotá durante 10, 12 días, bueno, eso tiene un costo económico enorme contra el pueblo mismo. Y que, bien, hay una nueva situación en Colombia, una situación preinsurreccional o insurreccional, que, por lo menos en Medellín, no va a tener los efectos que tuvo para la Cali, que casi la destruyen, digamos, su centro urbano y sus transportes, etc. Ni tampoco, ni siquiera como lo de Bogotá, en Medellín hubo quien les parara el trote. Y es eso lo que van a ganar, crispar de tal manera las relaciones políticas y sociales que van a llevar a más de un país a una situación de ingobernabilidad. La situación hoy en Bogotá ya pareciera estar más tranquila. La situación en Cali no parece que haya por lo menos empeorado más. Y en España todavía estamos hablando de una situación de absoluta normalidad en la lucha política que no reviste situaciones de violencia, pero que hoy sí ha tenido una peculiar manera de expresarse las contradicciones de España en este asunto de Ceuta, a la que el rey de Marruecos le mandó como que son 10.000 invasores a la ciudad española de Ceuta, que está en el norte de África, allí limitando con lo que era el territorio de la colonia del RIS de Marruecos de hace, ya sé yo, ocho décadas, nueve décadas. Porque allí hubo una colonia española, no hay que darle la espalda al hecho histórico objetivo de que había lo llamado el RIS español, que era todo el norte de lo que hoy es Argelia, Túnez y Marruecos, y había la posesión de las colonias francesas, que eran también el resto de Argelia, Túnez y Marruecos. Eso estaba dividido y la zona norte estrictamente pegada al Mediterráneo era el RIS español. Y bien, después de la retirada, en los años 20-30, la llamada Guerra del RIS, que lleva entonces a la conformación actual de los territorios, allí quedaron dos ciudades españolas en territorio africano, que son las ciudades de Ceuta y Melilla. Y bien, hay una manía del rey de Marruecos y de la clase, la élite dominante en Marruecos, de tratar de socavar la seguridad española en esa ciudad. Esa ciudad tiene seis siglos bajo posesión española. De manera que no estamos hablando de un hecho de esos típicos, de la lucha por la independencia, etcétera, porque bueno, además yo tengo bastante escepticismo cuando se trata de este debate sobre quién debe estar en una ciudad o en una zona, porque bueno, yo lo confieso sinceramente, yo soy de los que lamentan profundamente la pérdida del espacio histórico del Imperio Católico Español del siglo XVIII, XIX, o sea que terminó el XIX, ¿para qué lo quisimos? Para los disparates del siglo XIX venezolano, colombiano, mexicano, etcétera, supongamos entonces que seamos partidarios de aquella independencia como un hecho histórico, no solo que no hay que ya juzgar, sencillamente existió y es un dato de la realidad. Y es así como quizás a veces la gente no me entiende, que yo tomo partida no por cosas que yo deseara que no hubieran pasado, no, no, yo tomo partida por lo que hay. Y lo que hay me dice a mí que desde el siglo XIX Inglaterra se anexó toda América, de hecho, y que luego Estados Unidos se anexó de hecho, hablo no del hecho colonial de robar las tierras ni nada por el estilo, o de exterminar indígenas, como hicieron al interior de Estados Unidos, o como le atribuye Chávez a España haberlo hecho, que no fue el caso, pero sí fue el caso de guerras étnicas, incluso desde los blancos criollos poseedores de la tierra, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde después de la independencia, la oligarquía argentina resolvió exterminar los indios allí, y hubo una cruenta guerra llamada la Guerra del Desierto, que ocasionó no sé cuántas víctimas. Eso, mis amigos, cada país tiene su historia, y no se trata entonces de andar juzgando, o de ponernos nosotros en un papel neutral de... No, yo constato los hechos históricos. España era una potencia colonial, en América dejó de serlo, incluso para Cuba y Puerto Rico, la que tuvo que irse en 1998, independientemente de que ahora muchos puertorriqueños, y muchos dominicanos quisieran volver a España, quisieran que fuera de España sus islas, sobre todo después de 60 años de castrismo, ¿quién no preferiría continuar siendo parte de la corona española en lugar de esta mugre del comunismo cubano? Pues bien, nosotros a su vez dejamos de ser parte de España, y nos conformamos con ser parte del sueño de Bolívar, de una gran Colombia, es decir, de un virreinato de Nueva Granada, que era la manera como se administraba replicando las autonomías relativas de los virreinatos y de las capitanías en España, bueno, nos tocó a nosotros la Capitanía General de Venezuela y el virreinato de Santa Fe, transformado entonces en... perdón, en virreinato de Nueva Granada, transformado en la gran Colombia de Bolívar, pero eso nos duró 4 o 5 años, 10 años, en el caso nuestro, porque, bueno, una vez que los ejércitos libertadores echan a España de Colombia y Venezuela, a partir de 1924, la última batalla de allí de Maracaibo, la batalla naval de Maracaibo, bueno, nos separan de la cosiata, es decir, el movimiento separatista de Venezuela, apenas 3 años, el año 28-29 ya estábamos entonces tratando de forcejear contra la dirección del libertador que estaba en Colombia y hasta que finalmente Bolívar, derrotado, enfermo, etcétera, se va a morir allí a Santa Marta. Y entonces celebramos la separación y el nacimiento de la República de Venezuela. ¿Para qué? Para esta historia de amor y dolor de todo el siglo XIX emparrandado en guerras civiles de castas de terratenientes locales, los libertadores de Oriente, los ex libertadores de Occidente, los libertadores llaneros, todos alzándose como un pedazo del país para transformar esa pobre Venezuela en un país de girones, de guiñapos de aquella república. Así no fue. Y arrancamos el siglo XX, entonces, con la influencia directa de Estados Unidos, que estabiliza la dictadura gómezista desde 1908, cuando en ausencia de Ciprianito, que se había ido a curar los riñones allá a Europa, bueno, Ciprano no vuelve y Gómez se instala hasta el 36. Y ese siglo XX, no es el mejor que hemos tenido, porque fue los años de la prosperidad petrolera y los años de la constitución verdadera de instituciones, el desarrollo de instituciones, el desarrollo, la recuperación de la población, incluso, y de índices de alfabetización, aunque lentos, cada vez más importantes, hasta la llegada de la democracia que nos dio, nos generó, un crecimiento urbano y un equilibrio de instituciones asistenciales, salud, educación, etcétera, que teníamos en el mejor momento de los años 90, ya en un panorama de una Venezuela incorporada a plenitud a las grandes comunicaciones mundiales y a los sistemas de salud y a las ventajas de leyes sociales y de vivienda, etcétera, llegaron estos imbéciles del chavismo a prometerle el oro y el moro a la gente y a prometerles entonces que seríamos felices en una Venezuela socialista. Que allí, la Venezuela socialista, acabaron con el país y acabaron con lo que la gente no percibe todavía claramente, y menos todavía los politiqueros estos que viven de la mentira que es el Estado. Adiós. Gracias por ver el video.